Hola a todos, pues hoy vamos con un vídeo que creo que es muy interesante porque vamos a ver un mismo ejercicio que queremos convertir cada cabecera de columna en un valor y esto lo vamos a ver de tres formas diferentes, primero hacerlo con las funciones de Excel, con Lambda luego con Power Query y luego también con Python incluido dentro de Excel vamos a ver cómo hacerlo. Ok, pues aquí tengo una tabla en la cual pues tengo nombre, ciudad y luego n1, n2, n3 puede ser cualquier cosa, pero básicamente yo lo que quiero es coger estos valores de esas tres columnas, n1, n2 y n3 y transformarlos para acabar teniendo un resultado de este tipo, donde tengo pues el nombre, la ciudad y aquí se va a repetir pues la cabecera de la primera columna con los valores de la primera columna posteriormente cabecera de segunda columna con valores de la segunda columna y lo mismo pues con la tercera columna. Vale este es el objetivo que tenemos, entonces primero vamos a ver la opción de Excel a partir de una función que vamos a crear que tiene dos parámetros el parámetro de las columnas fijas y el parámetro de las columnas que se tienen que transformar. Para hacer esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a necesitar es apilar pues todas estas columnas una debajo del otro y además pues añadirle el nombre de la columna a la que pertenece. Si ponemos por ejemplo aquí secuencia 3 en este caso, que serían pues las tres columnas que tenemos le pongo reduce, pongo aquí el valor inicial pues un doble comilla como un espacio en blanco, el array, vale, imaginaos que el array que voy a tener como referencia es esta secuencia. Punto y coma y ya voy a poner la función lambda en la cual pues voy a tener el valor previo y el valor de la iteración porque como sabéis reduce lo que hace es recorre una matriz que le vamos a pasar en este caso pues la g2, 1, 2 y 3 y va a generar un valor previo que empieza siendo un valor vacío que es el que se le he indicado aquí y posteriormente después de cada iteración ese valor se convierte en el previo y así va haciendo este ciclo que permite ir acumulando y tener un resultado final. Vale, vamos a hacer una versión muy sencilla en el cual yo quiero que cada vez me vaya concatenando pues el nuevo valor. Pues sería valor previo and valor de la iteración. Cierro paréntesis, cierro paréntesis, cierro paréntesis y que me da 1, 2 y 3. Me ha pasado por los tres, ha empezado con el valor vacío, luego le ha puesto el 1, luego el 2, el 3 y el resultado final es 1, 2 y 3. Vale, esto queda claro cuando utilizamos valores pues va acumulando ese valor, puede ser un número, puede ser un texto que podemos trabajar con él, pero también nos permite ir generando un resultado de un rango como salida. Si yo aquí por ejemplo utilizo la función apilar de forma vertical en este caso para que me ponga uno debajo de otro y le voy a decir pues que me apile pues el valor previo y el valor de la iteración. Cierro el paréntesis y aquí lo que me pone es el valor vacío inicial y luego 1, 2 y 3 que corresponde pues a estos valores de aquí. Fijaros que si yo aquí aumento y pongo 5, me extiende también los 5 que corresponden porque precisamente está iterando toda esta matriz. Si aquí en vez de simplemente apilar lo que son valores, que es lo que tenía puesto aquí en esta función, en este trozo de aquí, lo que quiero es que me apile toda una columna, lo que le voy a poder decir es que me coja de esta matriz de aquí, puedo hacer escoger, elegir filas, ahí elegir columnas. La matriz va a ser, vamos a suponer que es esta, punto y coma. La columna que quiero sí que va a ser el número que me viene de la iteración, es decir, punto y coma, iteración y aquí cierro el paréntesis. Ahora el resultado que tengo es que me está apilando la primera columna con la segunda columna, la tercera columna. Si aquí tenemos la primera columna que empieza con el n1, seguimos para abajo, veremos que empieza el n2, es decir, ya me ha hecho este apilamiento. Otra cosa que vamos a aplicar es la propagación de un valor fijo utilizando la función si ha aplicado una secuencia. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que queremos es repetir un valor muchas veces pues para añadir aquí que ponga n1, 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 en vez de que salga con una cabecera, luego en el n2, pues la parte del n2, lo que le toque. Vamos a hacer un ejemplo con esta secuencia y luego lo demás es lo que se aplica. Quiero decir, si yo aquí voy y hago sí, esto de aquí, si esto sucede, yo aquí puedo poner que me repita este valor, por ejemplo. Y si no, que me diga, pues nada, lo dejo en vacío. Básicamente porque al ser una secuencia un número siempre va a ser verdadero cuando pase por el filtro del sí. Por lo tanto, lo que voy a conseguir aquí es que me repita tantas veces como tengo en la secuencia la n correspondiente. Es decir, si ahora aquí le pongo, pues que me ponga 2, pues esto también me lo reduce a 2. Es decir, es una forma que tenemos de repetir un valor. Es más, si yo en vez de hacerlo con la secuencia que tengo aquí puesta, lo que voy a hacer es que esto me lo repita tantas veces como valores tengo en cada columna, lo que puedo hacer es secuencia, filas, abro paréntesis, las filas que correspondan pues a la primera columna, cierro paréntesis y cierro paréntesis y esto me va a generar tantas repeticiones como valores tengo en cada fila. Por lo tanto, si esta función de aquí llames buena y apilarla dentro de cada pasada de la función reduce. Es decir, si aquí estoy apilando vertical, lo que quiero ahora apilarte de forma vertical no es solamente esta parte donde estoy haciendo la elección de la columna que toca de valor, sino que aquí lo que haré es apilar de forma horizontal en este caso, pues este valor de aquí en el cual lo que hago es añadir pues todos los valores que toquen. Aquí en vez de que este h3 sea fijo, lo que voy a hacer es índice de la cabecera en función de la iteración. Vamos a hacer más grande esto en función de la iteración y de esta forma lo que tengo aquí ya es que se va repitiendo n1 y el valor correspondiente. Vale, sabiendo esto vamos a ver la fórmula. Ya la tengo preparada la fórmula para que no se me hiciese el vídeo muy largo, pero está basado en la lógica que acabamos de ver. Es decir, si nos vamos aquí a la pestaña lambda donde tengo esta función, vamos a verla con el Excel Labs que nos permite verla de una forma muy sencilla, aquí lo que tendremos es este detalle que hemos visto. Es decir, aquí y lo que hacemos aquí es aplicando la misma lógica que acabamos de ver, pues vamos generando para cada columna una matriz en la cual tenemos pues los valores fijos, luego tenemos la parte de repetición del nombre de columna y luego ya finalmente tenemos la parte de elegir los valores para que nos los añada. Y esto lo vamos apilando de forma vertical. Bueno, llegado a este punto siempre que sé que es un poco más complejo, si queréis el fichero pues estará disponible en el grupo de WhatsApp como hacemos siempre, lo podéis solicitar por allí y allí se comparte. Y repasando la función lo que tenemos que es, pues que tenemos la función lambda, como hemos dicho la parte fija y la parte de columnas que es la parte que se va a trabajar y lo que hacemos al principio es desglosar estas dos matrices que han venido como inicio en las matrices que nos van a ser útiles a la hora de poderlas trabajar de una forma más sencilla en el resto de la función. Empezamos detectando el número de columnas que hay y eso lo hacemos con el número de columnas que queremos transponer, aplicando secuencia columnas, lo que antes poníamos un 3 fijo pues aquí lo hacemos que sea variable en función de lo que queramos transponer, luego buscamos la variable de la parte fija a la cabecera y de la parte fija a los valores, simplemente aplicando tomar y excluir la primera fila para que nos queden dos valores diferentes. A partir de este momento lo que son las cabeceras lo tenemos aquí y lo que son los valores lo tenemos aquí y lo mismo hacemos con la parte de columnas, la parte que queremos transformar. Y aquí es donde haríamos esta función que es la aplicación línea a línea de lo que estamos aplicando en la lógica que hemos visto en la primera parte del vídeo. Finalmente lo que hacemos es añadimos las cabeceras al resultado que teníamos porque el resultado que teníamos era simplemente la apilación del resultado y lo aplicamos. El resultado es que ya tenemos nuestra función. Recordar que una vez tenemos la función lambda, yo lo que puedo hacer es copiarla excluyendo la parte de los datos finales que estoy utilizando pues para ejecutar ahora en la celda y me puedo ir a fórmulas, nombres definidos, vamos a asignar un nombre y le ponemos pues, le ponemos un nombre pues un pivotar por ejemplo. Vale, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Le ponemos aquí, pegamos el valor de la función, aceptar y ahora habíamos creado nuestra función un pivotar que si yo se la aplico, voy a poner una aquí para no borrar estas funciones por si alguien pide el fichero. Entonces lo que vamos a poner aquí es, vale, función un pivotar, aquí ya la tengo. Parte fija, pues tengo que coger la parte que quiero que sea fija, aquí la tengo. Y parte que quiero que sea variable, la parte de donde están las columnas. Cierro el paréntesis, le doy y ya me la ha generado directamente. Como veis el resultado es perfecto en el sentido de que es literalmente lo que estábamos buscando y al final tras el esfuerzo de hacer toda esta lógica que hemos desarrollado lo podemos condensar todo, meter todo en una única función que podemos reaprovechar siempre que queramos. Vale, pues hasta aquí la parte de lambda. Vamos a ver cómo sería con Power Query. Vale, con Power Query tendríamos que conseguir el mismo resultado. Realmente ahora cuando vayamos a comparar, de hecho voy a borrar aquí el resultado de Power Query, eliminamos y nos vamos a la tabla. Porque lo que queremos hacer con esta tabla es meterla dentro de Power Query precisamente. Por lo tanto le vamos a dar de una nueva tabla o rango, vamos a meter los datos de la tabla, es lo que tendríamos que hacer si yo quiero transformar esta tabla. Aquí tengo los datos que acabo de subir y ya me aparece nombre, ciudad, N1, N2 y N3. Una vez estamos en Power Query realmente sería relativamente sencillo ya que marcando estas tres columnas que tengo aquí puedo ir a buscar la opción que ya está tipificada a nivel de usuario aquí, anular la dinamización de columnas. Le doy y ya me ha generado este nuevo resultado que coincide con lo que estábamos buscando. Simplemente cierro, le doy a mantener y aquí me aparecerá una nueva columna, esta que pone datos, que es precisamente el resultado. Como habéis visto es mucho más rápido porque toda la lógica ya está condensada en una de las opciones que nos da Power Query, pero bueno, pensar también que una vez ya lo hemos montado en Excel, aplicarlo directamente en una función es simplemente rellenar los dos rangos que necesitamos. Pero bueno, esta sería una opción sin querer meterse en líos de lambda que también está muy bien. La única cosa es que para que esta función reaccione digamos o se vaya actualizando tenemos que tener presente que tenemos que actualizar la visualización para que recoja los demás cambios que hemos hecho en la tabla. Otra cosa buena que tiene es que nos viene en formato tabla. Vale, la opción esta de Python es exclusiva de momento creo que solo para los que están en el canal Insider, en el cual lo que vamos a poder hacer es aplicar dentro de una celda un trozo de código de Python que nos lea esta tabla y nos la trabaje. Vamos a ver, si yo aquí pongo PY, ya me sale la opción, le doy aquí, se me pone en verde, de este verde color Excel, pero ya me cambia lo que es el formato de la celda y aquí voy a empezar a poder escribir esta función o este código de Python. Vamos a hacer grande, si hacemos control shift U, se hace así largo la entrada y aquí lo que puedo aprovechar es los valores que tengo en otras hojas del Excel, por ejemplo el valor de la tabla. Yo aquí tengo la tabla esta que teníamos aquí y ya me aparece cómo la puede recuperar. Si yo hago así, la marco entera, me dice mira, pues este es XL, que es la parte que utiliza Python pues para ir a buscar información que esté en el propio Excel, toda la tabla incluyendo cabeceras y que ya lo dice aquí, que incluye cabeceras es cierto. Vale, si yo ahora aquí hago control intro, ya me va a responder la información que tengo ahí de la tabla, es decir, aquí me está yendo a buscar pues los datos que tengo en esa tabla, pero yo lo que quiero es que me aplique esta transformación sobre esta tabla de aquí y para eso tengo una opción dentro de Python en Excel se prepara una serie de librerías, librerías no dejan de ser más que un conjunto de funciones que están disponibles ya de inicio y en concreto vamos a utilizar unas que se llaman panda que están etiquetadas o se pueden utilizar con la función pd. Y dentro de pd pues hay un montón de funciones de la cual la que a nosotros nos interesa es la función melt, que melt vendría a ser precisamente lo que estamos haciendo ahora. Abro paréntesis, le digo sobre qué tabla quiero aplicar ese cambio y aquí ponemos coma pues para separar los parámetros que le queremos dar y lo primero que le tenemos que poner es los nombres de las columnas que sean la parte fija. Realmente la parte, esta parte se pone con id guión bars igual, ya nos sale aquí precargado y le vamos a poner pues todos los campos que queremos o todas las cabeceras que queremos que queden como la parte fija. La lógica realmente se parece mucho a la que hemos trabajado en lambda, ponemos el corchete pues para darle una lista de campos, comillas y tendríamos pues la variable nombre y la variable ciudad o el nombre de columna nombre y el nombre de variable ciudad. Cerramos el corchete y tenemos que añadirle qué columnas queremos que precisamente nos transforme y para eso que tenemos pues tenemos el parámetro value bars que lo tenemos aquí, es igual y aquí vamos a ponerle pues también entre corchetes para decirle que es una lista en la nomenclatura e incluso en la lógica se parece bastante al código m de Power Query y lo que vamos a poner aquí es pues n1, n2, n3. Cerramos el corchete, cerramos el paréntesis y ahora vamos a ejecutar esta función, vamos a hacer control intro que es la forma de ejecutar el código de Python y ya nos pone aquí un resultado, si os fijáis aquí nos lo ha devuelto como si fuese un objeto, es decir no lo estamos viendo en las celdas pero tenemos esta opción de decirle oye quiero ver el valor de Excel, le doy a los valores de Excel y ahora el resultado que voy a tener es el que tenía exactamente igual que antes, es decir hemos conseguido tener la función lambda que nos ha dado este resultado, tenemos la función de Power Query en la cual hemos subido la tabla Power Query, hemos hecho anular la dinamización de columnas y hemos tenido este resultado en formato de tabla y aquí lo que hemos hecho es aplicar este código de Python para que haga la misma función. Bueno pues espero que os haya gustado, hasta aquí el vídeo de hoy, cosas que os tenéis que recordar, bueno dale al like si os ha gustado suscribiros al canal, si queréis el fichero, esto es importante porque hemos visto como muchas cosas de golpe a través del grupo de WhatsApp os conectáis y ahí pues lo compartimos, si queréis entrar al grupo de WhatsApp tendréis el WhatsApp en la descripción del vídeo y nada pues desearos unos buenos días que quedan de agosto disfrutarlos y nada más pues espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente, que vaya muy bien. ¡Gracias!